Este sábado el país celebrará el Día de los Pueblos Originarios, una fiesta de la que Calama no quiso estar ausente, por lo que este viernes la Corporación de Cultura y Turismo y el Departamento Andino de la Municipalidad rendieron tributo a los pueblos originarios de la zona norte con una exposición montada en la Plaza 23 de Marzo, en la que participaron más de 30 expositoras de la Mesa Municipal de la Mujer Indígena y Rural. Es celebrar el Día Nacional de los Pueblos Originarios, pero también mostrar el esfuerzo que hacen las mujeres día a día en su poblado en los distintos tipos de exposiciones que ellas presentan, de artesanía ingreda, de semillas, de plantas medicinales, de dulces también que son típicos de los pueblos y lo importante es destacar el esfuerzo que realizan ellas para poder estar acá en Calama. Actividad en la que destacó la presentación del taller andino de la Escuela de Formación Musical Calambanda del Centro de Arte Ojo del Desierto, resaltando los valores ancestrales y cómo a través de la música se busca mantener mitos y leyendas de diferentes puntos del país. Es lo que nos diferencia del resto de los países latinoamericanos, el tener esta celebración, tener tan rico patrimonio, tan rica cultura, tantas cosas ancestrales, tantas cosas de las que nosotros debemos dar a conocer a los ciudadanos para que podamos irnos acercando y tomando una identidad una vez por todas y valorizando esto que significa tanto, ya que Chile a nivel mundial es uno de los países más ricos en este tipo de cosas, de culturas, de celebraciones de este tipo. Es una oportunidad también para nosotros, como les decía, que tuvimos que mirar y para todos los artistas es una gran oportunidad esta y ojalá que sigan con esta iniciativa como municipalidad. Un legado del cual cada loiro debe sentirse orgulloso, pues en cada uno de ellos vive la historia de Loa y la herencia de los pueblos originarios de la zona norte de Chile. Loa y la herencia de los pueblos originarios de la zona norte de Chile.